Hoy, 23 de julio, se conmemora el Día Nacional del Estudiante, en una fecha que es recordada en honor a las luchas del movimiento estudiantil universitario y por la masacre cometida por la Guardia Nacional de Somoza en León en 1959, durante una manifestación estudiantil de repudio a la dictadura. En aquella masacre murieron Sergio Saldaña, Mauricio Martínez, Erick Ramírez y José Rubí. Hoy los estudiantes de Nicaragua se han enfrentado a una situación de violencia y horror desatada por el presidente Anil Ortega, que se ha cobrado más de 300 muertos, la mayoría jóvenes universitarios. Y para hablar de esta fecha y el acoso sufrido durante estos tres meses, nos acompañan en el estudio Enrieth Martínez, estudiante de la UCA y Jonathan López, estudiante de Lunan. Muchas gracias chicos por estar con nosotros. Enrieth, comencemos hablando de esta fecha, el 23 de julio, cuando se conmemora esta masacre cometida por la Guardia Somocista contra los estudiantes en León. Como decía yo en la presentación, ustedes como estudiantes universitarios se han enfrentado a una situación posiblemente peor que esa, que ha dejado ya decenas de estudiantes asesinados. ¿Qué simboliza para vos esta fecha? Creo que simboliza no solo esta memoria de represión contra estudiantes que se manifiestan de forma específica, sino también conmemora la resistencia de universitarios, la resistencia de juventudes, que ante un régimen opresor, dictatorial, genocida, están dispuestos incluso a salir a las calles y seguir alzando su voz. ¿Qué representa para vos ser estudiante en Nicaragua? Creo que representa como el futuro, ¿no? Creo que esta generación ha decidido tomar las riendas de su futuro en sus propias manos y para mí ser estudiante en este momento representa un gran reto, representa una gran responsabilidad y un gran sueño y esperanza también. Jonathan, ustedes se atrincheraron en varias universidades del país, casi todas, desde la UNI, la UPOLI, la Universidad Agraria y la última que fue brutalmente asediada, que es la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de la que vos formas parte. La lucha comenzó por lograr recuperar la autonomía universitaria. De hecho, nosotros aquí hace algunas semanas estábamos hablando de ese tema. Después de estos tres meses, después de más de dos meses que estuvieron ustedes atrincherados en la UNAM, ¿en qué situación ves ahora la autonomía universitaria? Bueno, como te decía en aquel entonces, la autonomía universitaria está totalmente violada. Vemos que actualmente ya no existe ningún indicio de posible autonomía universitaria en lo que corresponde, por lo menos, al sector de las universidades públicas, ya que son totalmente politizadas por el gobierno y básicamente ahí se hace lo que el presidente diga, se hace lo que este régimen nombre y diga, simplemente porque ellos quieren. Entonces, para mí la autonomía universitaria es totalmente nula actualmente dentro de las universidades, por lo menos públicas. Y creo que ese es uno de los principales problemas en los que nos encontramos la mayoría de estudiantes universitarios actualmente. Ustedes estuvieron atrincherados ahí en la UNAM por dos meses. Una de sus exigencias era precisamente recuperar la autonomía universitaria. Vimos el ataque brutal de las huestes armadas de Ortega contra la universidad, un ataque que dejó lamentablemente a dos estudiantes fallecidos. ¿Qué conclusiones sacás vos después de esos meses de atrincheramiento y de esa defensa que ustedes hacían desde las trincheras en la UNAM? ¿Ha valido la pena? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, realmente creo que todo el sacrificio que se ha hecho sí ha valido la pena totalmente porque cada vez las personas se sienten más identificadas con nosotros, las personas cada vez están más motivadas. Y vemos el resultado que no solo es a nivel nacional, vemos que está dando un resultado bastante fuerte a nivel internacional. Inclusive hace poco podemos ver cómo en la ODA se pronunciaron tan fuerte contra este régimen. Entonces pienso que sí ha dado un resultado inclusive como estudiante universitario. Habían algunos estudiantes que se mostraban indiferentes con respecto a la toma de la universidad. No estaban de acuerdo con ellas. Sin embargo, con esto que pasó, lo único que logró el régimen es que estas personas que se encontraban en un momento con indiferencia hacia nosotros, se unieran a nosotros y nos dieran su respaldo, nos dieran su apoyo. Y mucho de esto pasó después de este ataque. Realmente es triste porque era un estudiante, un joven, que simplemente él quería, inclusive a mí me lo decía, que él estaba buscando cómo hacer las gestiones para el próximo año, llegar a estudiar. Y precisamente él quería estudiar en UNAM. Entonces vemos que no solo los jóvenes estudiantes universitarios, sino que los jóvenes, que en general los jóvenes estamos siendo asediados. Y creo que todo este transcurso de los tres meses ha sido doloroso y preocupante. Pero sí, efectivamente pienso que ha valido la pena. Es una cuota de sacrificio demasiado grande que se ha dado. Enriete, ya las universidades fueron liberadas por la hueste de Ortega. El presidente está interesado en transmitir a la comunidad internacional que mantiene el control del país, el control de las calles, la libre circulación que hay también, que Nicaragua está en una situación estable. Es el mensaje que quiere transmitir. Ustedes ya han sufrido el asedio, han sufrido la violencia, han sufrido las muertes. ¿Cuál es el siguiente paso en esta lucha estudiantil que comenzó en abril? Creo que el siguiente paso lo decimos no solo Puente de Acá, Jonathan y yo, sino los mismos muchachos que han salido de las universidades. Y lo que ellos dicen en todos sus mensajes es que nosotros nos retiramos momentáneamente y se siguen organizando y nos seguimos organizando y fortaleciendo a nivel interno. Este régimen lo que quiere efectivamente es mostrar a nivel internacional de que ya no hay resistencia en las calles, pero eso no es verdad. Es decir, toda esta semana ha sido una semana sumamente activa en las calles, no solo aquí en Nicaragua, perdón, en Managua, sino en el resto de los departamentos. Entonces lo que queda es lo que siempre hemos tenido, ¿no? Es fortalecer nuestra organización desde nuestros territorios, desde nuestras bases, desde nuestros propios círculos y este espacio. Porque realmente solo en nuestras manos y solo con nuestra movilización es que esta Nicaragua va a cambiar. Estos movimientos que se han formado en las universidades y que se ha convertido en la llama, ¿no? Que encendió este gran movimiento nicaragüense de resistencia cívica. ¿Crees vos que es algo que se va a quedar permanentemente? Si alguna vez esta crisis pasa, los estudiantes vuelven a una posición de retiro a sus universidades a estudiar, ¿o crees que este movimiento estudiantil, este movimiento de resistencia se va a mantener? Creo que se va a mantener porque nos dimos cuenta de que las universidades son estas casas de pensamiento crítico que tanto necesita nuestra sociedad y que por qué tanto tiempo le hizo falta. Entonces creo que va a seguir porque a pesar de que Ortega salga, aún tenemos este gran reto de recuperar la participación de estudiantes en las tomas de decisiones de todos los recintos y de todas las universidades. Aún tenemos este gran reto de hacer las universidades mucho más inclusivas y mucho más abiertas. Tenemos el gran reto de convertirlas nuevamente en un espacio de pensamiento crítico que nos dé una luz para un mejor camino en la construcción de una nueva Nicaragua. Jonathan, vos estuviste el 13 de julio en la Universidad Nacional Autónoma durante el asedio de la hueste de Ortega. Estos grupos parapoliciales que están fuertemente armados, son muchachos muy jóvenes. ¿Qué significó para vos ese nivel de violencia? ¿Cómo te sentiste? Bueno, realmente el cómo nos sentimos. Hablo porque no solo yo estaba ahí y fue un momento de mucha tensión. Algunos vos podrías ver a las personas ahí tiradas en el suelo despidiéndose ya listos solo para morir prácticamente porque estando ahí adentro de la iglesia, estando adentro de la casa cural, se sentían las balas muy cerca e inclusive estando agachados. Por otro lado, las personas que estábamos en abarricadas directamente intentando mantener alejadas a las fuerzas paramilitares. También ya hubo un momento en el que ya vimos que no íbamos a... ya no teníamos morteros, ya no teníamos nada con que intentar replegarla y nos comenzamos a simplemente despedir entre nosotros mismos. Y pues, esta experiencia fue sumamente aterradora para muchos. Hay personas, inclusive compañeros míos que actualmente no han superado eso que ya pasó hace días y creo que no van a poder superar fácilmente. Obviamente por las circunstancias en las que se dio, fue un ataque de casi 20 horas donde cada vez se hacían más violentos los disparos, los escuchaban más cerca. Inclusive intentaron incendiar la iglesia donde estábamos nosotros y entonces fue... es algo que simplemente no se puede explicar con palabras realmente. Ustedes han expresado su agradecimiento al papel que han jugado los sacerdotes de esta parroquia de la Divina Misericordia, tanto el padre Raúl Zamora como el vicario Eric. De hecho, me estabas contando que con el padre Zamora vos saliste en medio de las balas para poder rescatar más de tus compañeros. Así es, efectivamente. El papel que jugaron estas dos personas fue muy, muy importante, por lo menos en lo personal. Y creo que hablo por varios muchachos, si no por la mayoría, en el que nos sentimos muy agradecidos y sentimos una gran admiración por estas personas realmente. Y por la cena en general, pero específicamente tantas personas que se encontraban con nosotros. Como tú dices, la camioneta del padre Raúl fue junto conmigo y otro grupo a sacar a un puño de muchachos que se encontraban en medio de balaceras. Inclusive, el padre ayudó con su camioneta para sacar a un compañero mío, un amigo mío que tenía destrozado el pie debido a una bala. Entonces, sinceramente, te digo que nosotros nos sentimos totalmente agradecidos con el papel que han jugado estas personas. Entonces, estos movimientos que se han formado, principalmente en las universidades públicas del país, ¿cómo están trabajando? ¿Están coordinados? ¿Han podido dejar a un lado las diferencias que los podrían separar? Creo que hay algo que me ha sorprendido bastante, o más bien que me ha alegrado bastante, y es que cuando, bueno, yo soy parte de este espacio que se llama Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. Y nosotros surgimos en un inicio porque nosotros sabíamos que en la medida en que esto pasara, en que pasara el tiempo, iban a emerger grupos estudiantiles, movimientos estudiantiles más sólidos, más consolidados. Lo que yo veo ahora son grupos que están erigiendo su propia identidad, son grupos que están erigiendo su propio camino, sus propias posturas, y creo que se han hecho muchos avances en cuanto a acercarse, dialogar. Siento de que aún son movimientos, porque son múltiples, que están creciendo, que se están fortaleciendo, y que en definitiva yo siento que van a ser los agentes de cambio. Entonces, en ese sentido sí se están fortaleciendo, van dialogando y van acercando posturas. ¿Pero es la posibilidad de que de todos estos movimientos salga una sola organización fuerte que mantenga la resistencia estudiantil? Creo que ahorita lo que yo estoy viendo es que cada movimiento estudiantil que emerge desde su universidad tiene una demanda común, que es la cuestión de la autonomía, es la cuestión de la justicia, y es la cuestión de la democracia, por supuesto. Porque estos movimientos emergen en este contexto sumamente convulso. Sin embargo, yo siento que parte de la riqueza de estos movimientos estudiantiles es su pluralidad realmente, y la capacidad de sumar esfuerzos desde sus propias demandas y posturas para concretar o luchar por un objetivo común. Entonces, en este momento lo que yo siento, ese respiro de 11 años de este partido único, este partido hegemónico, esta cuestión de centralización, de verticalidad, a una cuestión mucho más horizontal, mucho más de redes, mucho más plural, que a mí me indica bastante que este deseo de la juventud nicaragüense y de los estudiantes específicamente de tratar de quebrar con esos paradigmas que tanto nos han hecho mal en todo este tiempo. Jonathan, hablemos del tema de la seguridad. Ustedes fueron liberados del acoso que estaba sufriendo la UNAM por intermediación de la iglesia, fueron trasladados a los periodos de la catedral, muchos de los estudiantes se reunieron con sus familiares y luego han tomado medidas de seguridad. Pero ha habido denuncias de que estos grupos parapoliciales están secuestrando estudiantes. De hecho, hay información de que un grupo grande de estudiantes fue secuestrado. ¿Qué información tenemos de estudiantes que se vieron de la UNAM? Bueno, así es, como dices tú, el mismo día, inclusive sábado, cuando un grupo se estaba trasladando a un lugar de seguridad, fueron detenidos ese mismo día. Y así posteriormente, el día domingo, el día lunes y en el transcurso hasta el día de hoy, sabemos de que han detenido varias personas, a grupos grandes. En un momento teníamos a más de 35 chavalos detenidos. Sin embargo, gracias a la gestión de los organismos de derecho humano y otras personas que han intentado apoyar desde esos espacios, hemos logrado liberar a varias personas. Pero sí, actualmente todavía tenemos un grupo de estudiantes que estuvieron atrincherados, detenidos, y otro grupo de estudiantes que están siendo perseguidos, que se encuentran prácticamente escapando en fuga por todo el país, buscando cómo asegurar sus vidas. Porque estas personas no es que simplemente te toman y te llevan preso. En el transcurso te están torturando, te están humillando, te están jugando con tu mente. Es un proceso demasiado horrible. Y sí, efectivamente, tenemos a un grupo detenido. Una de las informaciones que nosotros hemos conocido es que el 19 de julio hubo una redada importante y capturaron a varias personas, a varios estudiantes. Así es. Entonces, el 19 de julio pensábamos que las cajas estaban totalmente llenas, o no llenas, sino que las personas que andaban transcurriendo eran personas afines al gobierno junto con paramilitares, parapoliciales. Y efectivamente, este día me llegó la notificación de que hubo un grupo de estudiantes que fueron apresados. ¿Qué garantías de seguridad han tomado ustedes como movimientos estudiantiles para al menos reaccionar de forma prudente cuando pasan este tipo de cosas? Tratar de mantener redes de comunicación bastante sólidas y bastante seguras y tratar de mantenernos en redes de solidaridad y en redes de apoyo con respecto al tema de seguridad específicamente. Pero sí cabe recalcar que, como dijo Jonathan realmente, en este momento en Nicaragua ningún joven, ningún ciudadano, mucho menos estudiantes, tenemos garantías de seguridad y aprovechamos este espacio para condenar y divulgar lo que está pasando. Pues lo que está pasando ahorita es una cacería de uno a uno. Se están llevando los chavalos, chavalos que pasaron más de un mes, tantas semanas, tanto tiempo, tanto sacrificio, porque ellos tenían un ideal en ese recinto, en estos recintos, y no solo en los recintos, sino también en los tranques, en la barricada. Está bien, las personas se replegaron por su propia seguridad y nosotros celebramos eso, celebramos de que en toda esta lucha se considere la vida antes que nada. Sin embargo, nosotros repudiamos totalmente este acto cobarde de ir de casa en casa, de cazar a la gente, de tratar de instalar este sentido de terror total porque creen que así van a evitar que salgamos a las calles, pero la verdad es que no, no vamos a dejar de salir a las calles, no vamos a dejar de gritar y de demandar justicia y de demandar democracia y de demandar que se vayan. ¿Qué significa para ustedes ser joven y ser universitario en un país que los persigue, que los tortura y que los mata? Bueno, para mí esto significa una expresión de pensamiento donde básicamente buscamos cómo liberar de esto porque las personas, los estudiantes actualmente, como tú decías, como ya decías, se encuentran siendo perseguidos y el estar aquí significa también ser como una amenaza para el gobierno principalmente y es por eso que nos han estado acosando tan gravemente. Significa ser una esperanza para el pueblo porque vemos que lo que pasó el 18 y 19 de abril con los estudiantes fue lo que hizo como una explosión. Entonces somos como símbolo de esperanza, somos como un símbolo de peligro para este régimen, entre otras muchas cosas. Mencionaba la palabra esperanza, Jonathan. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Cuál es tu visión del futuro tomando en cuenta que esta crisis no se puede prolongar demasiado o no debería prolongarse demasiado? Creo que mi esperanza de futuro es retomar las luchas que hasta el momento se han llamado sectoriales, entre comillas, pero en realidad es la lucha de toda Nicaragua, la lucha de las mujeres, la lucha de los ambientalistas, la lucha campesina. Creo que la esperanza en este momento también significa que vamos a poder dentro de nuestros diferentes espacios y los diferentes ámbitos de lucha que hay en Nicaragua aunar esfuerzo por lo que verdaderamente importa en este momento, que es sacar a Ortega, es lograr justicia en este país porque no podemos construir una Nicaragua sobre impunidad y lograr establecer un sistema democrático que de verdad represente la demanda de las personas y de verdad le dé salida a esta demanda. ¿Cuál es el llamado que vos le haces como estudiante que estuvo atrincherado, que vio morir compañeros, que tuvo que socorrer a compañeros, a las autoridades? Bueno, realmente que tomen conciencia de que ya ellos no tienen el respaldo de ningún estudiante o la gran mayoría de estudiantes no tienen ningún respaldo y el llamado que yo le hago a las autoridades es que realmente entreguen conciencia porque te digo que, por ejemplo, personalmente, a la rectora de la UNAM Managua nosotros la mayoría no la queremos ver ni en pintura realmente. Entonces lo que yo le podría decir es que sea consciente de las acciones que ella hizo junto con el vicerector y que realmente dejen de apoyar este régimen porque si no, de hecho, ya están involucradas intelectualmente en la masacre que ocurrió en la UNAM y si siguen apoyando este régimen lo único que van a lograr es que su condena, porque yo estoy seguro de que un día van a pagar todo lo que están haciendo, todos los que no hicieron, va a ser más grande y va a ser peor. Entonces yo le insto a que mejor se retiren, dejen de apoyar a este gobierno porque si siguen así lo único que van a lograr es su autodestrucción realmente. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Jonathan, por estar con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias, Carlos. Eso es todo por mi parte. Agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche.